A Marcelo Ebrard lo visitó Franky de Dino, es un activista que está ahí pues en este movimiento en contra del cambio climático y todo muy bien, pero como que Ebrard no entendió el movimiento y nada más lo politizó con un chistito. En México los dinastas no significan no presiones. En México los dinastas no significan no presiones. No todo es eso, maldito. No, Marcelo, carnal. Íbamos a hablar del calentamiento global, del cambio climático. De los dinastas y los dinastas y tienen ahí a Bartlett. Sí, exacto. La verdad es que no venía al caso. No de todo se hace un TikTok. No, de todo se hace un TikTok. No, ni un chiste.